Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Que nos siguen domingo a domingo a coordenada sur por este importantísimo canal de Avia y Ala. Un saludo desde la ciudad de La Paz, que hoy cumple un año más de vida de su fundación. Desde la ciudad de La Paz saludamos a nuestro compañero Andrés Salari, que se encuentra en la ciudad de Montevideo, asistiendo a los últimos días de una jornada electoral que se producirá la próxima semana y que definirá la dirección política de nuestro hermano país Uruguay. Uruguay se ha caracterizado por ser una sociedad bastante equilibrada, serena políticamente, como nos ha expresado la serenidad de nuestro viejo presidente, que hoy día está también seguramente empeñado en darle fuerza al frente amplio. Y entonces imagino que Andrés estarás disfrutando de cierta placidez política, a diferencia de otros países en los que estamos viviendo una crispación política con enormes dificultades. Y entonces abordaremos esta noche la situación preelectoral a pocos días de las elecciones en Uruguay. Veremos de paso también lo que ha estado ocurriendo en América Latina, la despedida de nuestra impaltable generala Richardson, que en noviembre se va para Casita, después de tres años de haber tomado la región por los cuernos, y por supuesto no dejaremos de reflexionar sobre el genocidio de Israel y Estados Unidos contra los pueblos fronterizos. Y si faltara todavía poco, trataremos de ver lo que está sucediendo entre bambalinas en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches. ¿Cómo te está yendo por Montevideo, compañero? ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande. Saludos a quienes nos sintonizan a través de la pantalla de La Viallada. Como decías, la noticia de Uruguay, de alguna manera, paradójicamente, es que no hay noticias casi. Es una exageración lo que digo, pero sí, claro, lo que me está llamando muchísimo la atención de esta sociedad son esos niveles de tranquilidad y estabilidad institucional que tiene, más allá de que, por supuesto, hay problemas que están surgiendo, la gente está muy preocupada por el tema de la inseguridad y el avance del narcotráfico, pero en términos de comparación con los procesos de odio que registramos cotidianamente en la región, la verdad que es una situación muy tranquila. Vamos a darle una vuelta. Mejor que hable yo es ver lo que preparamos en la calle y lo vamos conversando. Vamos con la nota 1, por favor. Reportaje que preparamos para Hispan TV. Vamos ahí. El río de la Plata que compartimos uruguayos y argentinos es el río más ancho del mundo. Montevideo pasa tranquilo. Su gente va hacia una nueva elección presidencial con niveles de estabilidad institucional que envidiarían cualquiera de sus vecinos. Este país tiene cosas muy buenas. Todas las encuestas dan como ganador al candidato del Frente, Yamandú Orsi. Una clara posibilidad del Frente Amplio de poder volver al gobierno nacional. Después de cinco años de haber estado en manos de la derecha en Uruguay. Nuestro especialista coincide con el perfil de país que presentábamos al inicio del reportaje. Uruguay siempre se dice que de alguna forma hay una suerte de estabilidad política, económica, de las instituciones en general, que un poco es la marca país. No todos son espejitos de colores dentro de esta realidad general. Por supuesto, ¿qué problemas? Si los hay, los hay. Que tiene que ver con una presencia cada vez más fuerte del narcotráfico. Eso es un problema que estamos enfrentando como sociedad y en realidad hay una importancia de que este problema pueda trascender lo electoral. No perdemos la oportunidad de trabajar junto al río donde conversamos con las personas. Generalmente bien informadas y dispuestas a compartirnos sus impresiones. Y bueno, la verdad que la expectativa personal mía es que el Frente salga elegido, que haya un cambio social. Eso es lo que yo espero puntualmente. A nivel económico hay que hacer mucha cosa, ¿no?, para salir adelante. No estamos bien, no estamos bien. Podríamos estar mejor, igual a nivel regional estamos mejor que otros países, me parece, pero nos falta un montón todavía. Es un poco más tranquilo eso de la polarización porque al ser un país chico y como que no tiene tanta influencia mundial en lo económico y todo eso, es como que está un poco separado de todos los intereses que hay, capaz que mundialmente. Lo bueno de Uruguay es eso, que se puede convivir, tanto estando de un lado y del otro. No solo en las encuestas puede observarse una preferencia mayoritaria en torno a la candidatura de Yamandú Orsi. Caminando por las calles de esta ciudad es notoria la cantidad de banderas e insignias del Frente Amplio que aparecen en balcones y ventanas en innumerable cantidad de viviendas. Andrés Sallari, ISPAN TV, Montevideo. Bueno, Juan Ramón, me parece que el reportaje está un poco el clima de tranquilidad y esto que dice el compañero Pescando, que se puede conversar, esto que por ahí antes era algo normal, me parece que ahora es una gran noticia. Hay un modelo de sociedad acá al que hay que mirar. Sí, yo creo que sí, Andrés. A mí me sorprende mucho esta suerte de isla de estabilidad política y también económica. Yo creo que tiene que ver especialmente con su capacidad productiva y exportadora, que le da un respiro, digamos, a una sociedad de clase media. Pero lo que me sorprende es cómo ha pasado, a diferencia, por ejemplo, de la Argentina, cómo ha pasado Uruguay de una sociedad enconada, ¿no es cierto?, quebrada por la dictadura de la década de los 70, a una sociedad que hoy día está labrando su estabilidad, digamos, en distintos planos, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Argentina con una inestabilidad política, digamos, bueno, proverbial. En todo caso, no sé si Uruguay ha saldado las deudas, por ejemplo, con el pasado, con la dictadura, si se ha cancelado esa autonomía militar que tenían las Fuerzas Armadas en el Uruguay y que, claro, hicieron mucho daño, ¿no es cierto?, a la democracia. Pero de ahí para adelante deben haber, me imagino, factores culturales que están, de alguna manera, contribuyendo a esta envidiable estabilidad y si es una sociedad en la que se dialoga muchísimo más envidiable a diferencia de lo que está ocurriendo en otras latitudes de nuestro continente. Sí, me parece, Juan Ramón, esto es una visión muy personal, nadie me hizo un comentario similar, pero estaba pensando estos días, me parece que, bueno, alguien me charló sobre algo que va en esta línea, pero me parece que es una sociedad menos conflictiva porque hay menos dinero, Juan Ramón, en términos de comparación con sus grandes vecinos. Y esto genera, algunas personas me decían acá, los ricos son mucho menos ricos que en Argentina o en Brasil, y hubo un presidente que fue Valle de Ordóñez, los primeros 50 años, en la primera mitad del siglo XX, que estableció los parámetros de un Uruguay, de una cultura muy liberal y de un Estado muy liberal, laico, y de una cultura que no tiene sesgos oligárquicos que sí adquirieron países vecinos. Y me parece que esto marcó una impronta en Uruguay. Y este tema de que, también lo decía la chica, ¿no? Somos un país más chico, estamos menos inmersos en los conflictos. Bueno, ahí vos hablás, todo el mundo te habla en la calle, todo el mundo es muy amable, muy respetuoso, la gente está muy informada. Y esta amabilidad y respeto me hizo mucho recuerdo de Paraguay, que también es un país con menos población, menos peso geopolítico. Me parece que son sociedades por ahí, por ese lado, que encuentran un espacio de un poco más de tranquilidad, porque por supuesto no hay tanto nivel de disputa. Y si bien, por supuesto, que hay oligarquías y sectores favorecidos y élites, no son tan marcadas como en países más poderosos. Y me parece que esto también marca una impronta para la sociedad. Vamos a ver unas... Pero a la vez es muy interesante porque hay mucha participación política, Juan Ramón. Acá están diciendo que esta es una campaña muy suave a comparación de otras, pero a comparación de otros países se ve que hay mucha participación en la calle, hay bastante fervor, hay convivencia y debate. Y esto, por supuesto, que son elementos muy interesantes. Vamos a ver algunos testimonios. Hoy hubo varias caravanas de autos que se movieron por la ciudad y yo me puse a dialogar con algunos vecinos o militantes del Frente Amplio en uno de los puntos de parada. Vamos a ver. Gracias por el Frente. Porque esa es la única esperanza que tenemos, de que gane el Frente para que esto mejore. Gracias. Gracias. No, tenemos que cambiar porque hace rato que tenemos cinco años más, como jubilados, como trabajadores, como todo. Hay que cambiarlo, no va más. Muchas gracias. Vamos para acá. Señora, ¿por qué la preferencia por el Frente Amplio? Porque siempre el Frente Amplio es pueblo. Siempre defendió a los más necesitados. Gracias. No, por favor. Señora, ¿por qué la preferencia por el Frente Amplio? Porque es el que mira por el pueblo. Para terminar con la desigualdad y con esto, cajetillas que quieren seguir gobernando y no le dan nada al pueblo. Viva España. Viva la izquierda de España. Vamos arriba. Señora, ¿por qué la preferencia por el Frente Amplio? Porque es lo mejor que podemos tener. No hay diferencias. Acá con el Frente somos todos iguales. Todos queremos llegar más arriba. Gracias. A ti. Señora, cuéntenos por qué la preferencia por el Frente. Por el Frente Amplio porque defendió a los docentes, nos subió el sueldo Tabaré y a también a los obreros de la Constitución. Y le dio la posibilidad de estudios a los que menos dinero tenían y a llegar a nivel terciario. Como en el caso de muchos de los hijos de los obreros de la Constitución. Que hayan mal donado porque soy de mal donado. Gracias. Trabajo para los jóvenes que le están pidiendo experiencia y no tienen porque son jóvenes. Trabajo para los jóvenes con el Frente. Vamos arriba los jóvenes. Vamos arriba los que luchan. Vamos arriba el Frente. Vamos arriba el FAM. ¿Por qué elige al Frente? Porque ya es un legado familiar. Lo hago desde que tengo uso de razón. Y porque es la única equidad social que existe es el Frente Amplio. Muchas gracias. A usted. Bueno, y acá hay otra cosa, Juan Ramón. Es lindo, ¿no? Son lindos. Y lindas. Hay otra cosa que es que una clase media trabajadora, que no se ve en otros países en general, que apoya un movimiento progresista. O sea, no es el partido de Lenin, el Frente Amplio, pero es un Frente de izquierda que lucha por la inclusión desde hace muchos años. Y tenés una clase media. Si vos vas por Montevideo, parece que el Frente va a ganar en primera vuelta con el 70%, una cosa así. Me decían que el Frente es muy fuerte en la ciudad y en el interior los partidos tradicionales tienen más fuerza. Pero es interesante porque vos ves en Argentina las clases medias y en Brasil, y tienen una impronta antipopular radical y llena de odio. Y acá está toda la ciudad, los sectores medios llenas de banderas del Frente Amplio. Eso es muy interesante y es también para mirar y decir, upa, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, ahí yo imagino el peso de la educación, Andrés. Creo que la educación es un factor, diríamos, gravitante que le permite a la sociedad tomar conciencia de un destino promisorio. Creo que es vital. Una sociedad bien educada sabe lo que quiere, ¿no es cierto? Y es capaz de construir un proyecto más colectivo, más unitario. Y obviamente permitiendo un gran margen de tolerancia política, por supuesto. El otro dato es, ¿estamos hablando de qué? De un Uruguay que tiene 3 millones y medio de habitantes. Me imagino que el 70% debe vivir en Montevideo, imagino. Y los beneficios de una metrópoli como la de Montevideo, obviamente, deben apuntar hacia una especie de expectativa colectiva que le da cierta uniformidad al voto. A mí lo que me llama la atención también es este frente amplio que tú dices, escuchado en algún programa de debate uruguayo, que estaría conformado por 40 fuerzas políticas. ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí. Hay dos o tres hegemónicas y muchos movimientos, digamos, que adscriben al frente. Y tienen muchas diferencias. Y mucho debate interno. No es que todos piensan igual, ni mucho menos. Es una construcción colectiva muy interesante que me parece que vale la pena estudiarla también. Sí. Si no, esa pluralidad, digamos, participativa sobre eso, sobre un frente, creo que es, en definitiva, creo que es la llave de la victoria. En Bolivia eso no te puedes imaginar. El MAS es un partido, es un movimiento hegemónico y tienes, digamos, la contracorriente al frente que son casi como taxipartidos, ¿no? Pero me imagino que incluso el MAS va a tener que replantear su propia estrategia política para pensar en la construcción de un frente por lo que se viene. Así que, ¿qué más? Sí, me parece que nuestras izquierdas en general precisan de más participación popular, que las cúpulas promuevan más participación popular y debate en las bases. Entonces, terminamos siempre, me parece que con muchas, y yo soy muy crítico de eso, con decisiones y líneas políticas que vienen desde arriba y las bases, en definitiva, si no opinan, si no participan, no se pueden sentir como integrantes de esos movimientos, ¿no? Y ese es un déficit importante. Y otra cosa que me llamó la atención es la visión de muchas personas, no militantes necesariamente, sobre mi ley, ¿no? Me acerqué a conversar con muchas personas y están muy espantadas del perfil de mi ley, ¿no? Imagínate, claro, una sociedad que conversa y tal, ve un tipo al otro lado de la orilla del río, agresivo, que se mete con todo el mundo. Realmente esos espacios del odio que tanto vemos, Juan Ramón, están haciendo un montón de daño y aquí es un lugar donde se observa eso y eso me llamó la atención también, como el otro día una señora me dijo, nosotros pensamos más que los argentinos y los brasileños. No, somos distintos, me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque nosotros pensamos más. Me dijo, mire el presidente de Argentina lo que es. Y es chocante eso, Juan Ramón. Y uno dice, pero ¿cómo llegamos a eso? Y lo ves también con Trump en Estados Unidos, ¿no? Acá lo tenemos en una declaración que hace, y con Elon Musk, toda esta dinámica que están generando estos resortes culturales de la ultraderecha realmente hacen un daño terrible. Hasta ahora no llegó ninguna opción de ultraderecha al Uruguay. El otro día un analista nos decía, bueno, por suerte no llegó, por supuesto que aparecen algunas cosas, pero hasta ahora no ha logrado instalarse una opción política como esa. Esperemos que pueda seguir aquí la convivencia, Juan Ramón, y que podamos decir que la noticia desde el Uruguay sigue siendo que se puede convivir y las personas pueden conversar, ¿no? Mirá al nivel que hemos llegado. No es nada menor, teniendo en cuenta, ahora vamos a hablar, vamos a ver Laura Richardson, vamos a ver imágenes de Israel. Bueno, es un mundo que no puede, está demostrando que no puede conversar. Así es. Por eso me temo que Occidente conversa consigo mismo y cuando deja de conversar consigo mismo nos declara la guerra. Entonces estamos en eso, ¿no? Eso es. Nosotros tenemos que poner los cadáveres, tenemos que poner los recursos, mientras ellos conversan, ellos son muy plurales para conversar arriba, mientras aquí andamos abajo jodidos. Claro, o conversás lo que ellos quieren, en el canal que ellos quieren, o te tiran las bombas, ¿no? Así es. Mirá, vamos a ver a Laura Richardson, entrevistada por una periodista de ultraderecha en Buenos Aires, esta semana que estuvo, se reunieron los ministros de defensa de las Américas. hecha en Mendoza, en la Argentina, ¿no? En Mendoza, perdón. Exacto. En la Argentina, sí. La tierra del ministro de defensa argentino. Vamos a ver a Laura Richardson. Estamos hablando de la influencia perniciosa de Rusia, Irán, déjame decirle, China, por ejemplo. You've said once that the communist regime act together in this. And if I'm not wrong, you're talking about the narrative in which it's democracies against autocracies, autocratic regimes. And you see countries, communist governments, then working together. And you see some countries in the globe that are following their lead. And we have to really pay attention to this. And this is where I get into it's an attack on democracy and the erosion of democratic institutions. And we have to stand up together. We can't abstain from very important votes. We have to realize what's at stake and every country's vote matters. And those three coming together for citizens' security and our citizens, we have to think what is a communist government? They don't respect the rights of their own people. They're not going to respect the rights of others. And that is the bare foundational principle of communist governments. Espectacular. Ahí está la incapacidad para conversar, ¿no? No podemos conversar con Irán, no podemos conversar con China, no podemos conversar con Rusia porque son regímenes comunistas. Y yo insisto en lo que planteo siempre aquí en Coordenada Sur, Juan Ramón. ¿Por qué tenemos que hablar de democracia con una señora vestida de general del ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué? Está bien. En esta puede zafar porque es un encuentro de ministro de defensa, ¿no? Pero igual, ¿qué tiene que estar diciendo? Está presionando ahí, diciendo que es importante lo que tienen que votar los países. Esta señora le está diciendo a América Latina cómo tiene que votar en la esfera internacional, Juan Ramón. Eso estamos viendo. Sí. Bueno. ¿Y el comunismo? ¿De qué comunismo habla, además? Oye, Andrés, por si acaso te hago recuerdo que tenemos pendiente, querido compañero, un programa sobre el Comando Sur. Y a mí me gustaría abordar los tres años de la gestión de la generala Richardson porque va a ser extraordinariamente importante para desenmascarar esto que tú estás planteando, para desenmascarar la doble moral de la democracia, la pedagogía norteamericana de la democracia, la pedagogía norteamericana de los derechos humanos, la pedagogía norteamericana de la tolerancia y de nuevo... Va a ser muy interesante, Andrés. Yo creo que hay que repasar lo que ha dejado esta señora estos tres años que no se puede pasar, digamos, por delante y una evaluación, digamos, serena, seria, responsable, nos daría las claves de la forma como Estados Unidos se ha acostumbrado a gobernar este supatio trasero. Y no es con democracia, para nada. Es lo más lejos que puede haber ocurrido en América Latina. Es con las intervenciones militares, es con la imposición de sus empresas transnacionales, es con la injerencia de sus agencias cavernarias, es con la tendencia criminal de la CIA, con los montajes de la DEA, así ha gobernado Estados Unidos durante los últimos, las últimas décadas. y la señora Laura Richardson nos ha puesto, en realidad, al día acerca de los intereses de los Estados Unidos sobre América Latina y nos ha dicho al diablo la democracia, al diablo los derechos humanos, al diablo la convivencia entre ustedes, nos interesa el litio, el oro, el petróleo. y entonces ha desnudado, ¿no es cierto?, prácticamente las entrañas del monstruo y es eso lo que hay que hay que explicar a la opinión pública. No hay cooperación en seguridad, asistencia en seguridad, la amistad del pueblo norteamericano, esas son pamplinas, pamplinas. La señora nos ha dicho cómo se debe gobernar y así se gobierna desde el Pentágono, desde el vientre imperial. ¿Y a quién debemos votar? Exacto. O sea, viene una señora vestida de militar y dice, no, cuando vaya a la ONU voten en contra de Rusia, voten en contra de China, en fin, no hagan negocios con China. Bueno, esto que nos llama, a nosotros nos llama mucho la atención, pero debemos estar locos, Juan Ramón, porque pasa desapercibido en la en la alta política regional. en fin, tenemos que hacer un cortecito y a la vuelta vamos a ver que según basados en las en las elucubraciones de la general Laura Richardson, el ejército israelí debe ser un ejército comunista porque no respeta a los demás, como dice Richardson, que hacen los comunistas. Madre mía, cómo nos han mareado la perdiz en estos últimos diez años. ¿Hagamos un cortecito y regresamos al tiro? Vámonos al corte. Seguimos al aire segundo bloque Juan Ramón acá siendo coordenada azul. Así es, Andrés. vamos a ver ahora cómo pinta Andrés el escenario del Medio Oriente. Vamos a ver algunas imágenes que valen más de mil palabras. Lo primero que ponemos a disposición de la opinión pública es la nota número cinco, el asesino de otro niño van más de diez mil en la franja de Gaza. En este caso la imagen es de Cisjordania. Vamos a verlo. La imagen de un niño más son decenas de miles los niños las mujeres los civiles yo tengo una línea muy dura con esto hace ya meses en coordenada azul y me gustaría saber si hubo una misión militar de la ONU para entrar en Afganistán hubo una para entrar en Irak en los 90 hubo una misión militar para pacificar varios países africanos hubo una misión militar para Haití ¿por qué no puede haber hay una misión militar en el Líbano por la guerra de 2006? ¿por qué no puede haber una misión militar de la ONU en la franja de Gaza para poner fin a este insoportable genocidio? Y con un dato adicional Juan Ramón ahora que no se nos puede pasar de largo que es que Israel está atacando a la misión de las Naciones Unidas en el Líbano vamos a ver la nota número 8 por favor es muy cortita y después seguimos las fuerzas de paz de nuevo amenazadas en el sur del Líbano dos de sus miembros resultaron heridos este jueves después de que un tanque israelí disparara contra una torre de observación de su cuartel general en la cura un ataque inmediatamente denunciado por el portavoz de la misión las fuerzas de paz en Líbano de nuevo amenazadas por un ataque israelí temprano este domingo los efectivos de la organización de Naciones Unidas en una de sus posiciones en Ramia observaron a tres pelotones de soldados israelíes cruzando la línea azul hacia el Líbano alrededor de las 4 y 30 am mientras las fuerzas de paz se encontraban en los refugios dos tanques mercaba de las IDF destruyeron la puerta principal de la posición y entraron por la fuerza pidieron varias veces que la base apagara las luces los tanques se retiraron unos 45 minutos después de que la fuerza provisional de las Naciones Unidas para el Líbano protestará a través de nuestro mecanismo de enlace alegando que la presencia de las IDF ponía en peligro a las fuerzas de mantenimiento de la paz es el cuarto día consecutivo que las tropas de la misión de paz están amenazados por ataques israelíes y que tropas de Tel Aviv traspasan la línea azul que separa Israel de Líbano el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió el domingo al jefe de la ONU que traslade a las fuerzas de paz desplegadas en el sur de Líbano a una zona fuera de peligro es hora de que evacue a la finul de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate las IDF lo han pedido en repetidas ocasiones y se han encontrado con repetidas negativas todas ellas encaminadas a proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah Bueno, yo pienso que a este señor hay que ponerle un límite y eso es un límite en términos militares, no diplomáticos y el marco que tenemos es de los cascos azules de las Naciones Unidas que están siendo atacados, es más, por Israel, me parece alucinante esto A ver, Andrés, yo intentaré con una ayudita responder a esta tu petición de una intervención con fuerzas humanitarias, una intervención militar, obviamente bajo el mando de Naciones Unidas que es una misión internacional de la paz para frenar el genocidio en Israel Yo creo que eso es más o menos imposible, querido Andrés, por un par de razones La primera es que Israel, en realidad, lo que estamos presumiendo que Israel es un Estado es un Estado soberano, es uno de los países más pequeñitos de Medio Oriente tiene 26 mil kilómetros cuadrados, es la cuarta parte de Cuba tiene 7.6 millones de habitantes, ¿no es cierto? ¿Qué es Israel? Israel es el apéndice de los Estados Unidos en el Medio Oriente y por lo tanto, podríamos decir que Israel cumple un papel neocolonial en el Medio Oriente En consecuencia, es imposible que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni ningún otro país de Occidente se atreva a hacer algo contra Israel porque lo que estaría haciendo es contra Estados Unidos Es que Estados Unidos, desde mi perspectiva y coincido con un gran intelectual nicaragüense, Zamora Yo creo que Estados Unidos ha decidido sostener una guerra perpetua en la región para preservar sus intereses geopolíticos, geoenergéticos y utiliza a Israel como si fuera un Estado Mira, en el último año al país que Estados Unidos ha apoyado con recursos cuantiosísimos ha sido Israel Este es un artículo que lo acabo de leer el fin de semana ¿no? de Augusto Zamora y lo que él dice y un poco para cerrar esto dice claro, es imposible que la Unión Europea o cualquier fuerza democrática de Estados Unidos frene ¿no es cierto? este genocidio porque en realidad el genocidio lo está llevando a cabo Estados Unidos a través de su peón de su pequeño peón estratégico que es Israel Yo no no niego todo el análisis que usted hizo, Juan Ramón pero no estoy y comparto además pero no entiendo ¿qué impide que el presidente de Rusia que dijo la semana pasada que cerraba el puño y se le llenaban de lágrimas los ojos cuando veía el asesinato de los niños o cualquier presidente del concierto de naciones que no sean las potencias hegemónicas se planten en la ONU y digan señores esto hay que pararlo y nosotros proponemos una misión como la hemos hecho en tantos países como la tienen de hecho ahora en el Líbano ahí al lado después que Estados Unidos ejerza su poder de veto que lo ejerza que lo ejerza y demuestre una vez más que es cómplice del asesinato de todos estos niños y de todos estos civiles pero no veo que le impide a Putin o a cualquiera o a Luis Arce o a Gustavo Petro o a Lula da Silva ir a la ONU y decir señores esto hay que lanzar una misión militar como la hemos lanzado como comunidad internacional en tantos países para frenar genocidios y ahora necesitamos una acá es que me parece algo a mí no sé debo vivir en otro planeta porque me parece elemental y que me digan no porque Estados Unidos la va a vetar y que la vete pero de eso también se trata la política de evidenciar cuáles son las intenciones las maniobras y las alianzas de los Estados Unidos pero no si Putin se indigna cuando ve la matanza de los niños y bueno que impulse en el Consejo de Seguridad de la ONU una misión militar e insisto y que Estados Unidos la vete y que salgan todos los titulares del mundo que Estados Unidos no tiene ningún interés concreto en frenar ese genocidio no en eso digamos tiene razón yo diría en la consecuencia es obvio ya no te olvides que ya Estados Unidos ya ha vetado varias resoluciones en el Consejo de Seguridad no es cierto frente a Israel está bien y por eso pero no vimos ningún titular no vimos ningún titular en la prensa que diga que Putin que Xi Jinping que Lula claro que plantean una intervención humanitaria no hay no hay esa iniciativa no se ha producido bueno es básicamente una condena internacional que hay que llevarlo a Netanyahu a la Corte Penal Internacional hay un Consejo de Guerra y todo lo demás Macron se ha entre comillas se ha atrevido a decir que hay que hacer un embargo de armas sí pero Inglaterra está proveyendo las armas que necesita Israel por decisión de Washington los otros países europeos están proveyéndole otro tipo de insumos para destruir la humanidad por eso ahí está ahí está el fondo del asunto es que Estados Unidos está en procura de destruir la humanidad a través de terceros esta es una guerra proxy es correcto esta es una guerra proxy es decir destruyes la humanidad palestina destruyes la humanidad libanesa destruyes la humanidad yemení destruyes la humanidad iraní destruyes la unidad iraquí es que están locos estos tipos están locos y entonces ya no alcanza al parecer iniciativas para frenar esta demencia imperial gringa que nos está que nos está convirtiendo al planeta en un charco de sangre es esto lo que está ocurriendo no y claro ojalá ojalá andrés escuchara yo creo que ha habido te han escuchado te han escuchado en parte el presidente petro creo que ha ido más o menos orillando tu iniciativa creo que lula también se ha hecho eco de tu propuesta y alguien más no pero orillan orillan una solución más a fondo por qué porque el verdadero problema del genocidio de israel es estados unidos mira estados unidos desde el 7 de octubre del 2023 ha enviado 230 aviones de carga andrés y 20 barcos con armas y equipo militar a israel imagínate esto 230 aviones de carga y 20 barcos con armas y equipo militar según el Wall Street Journal no le está diciendo Andrés Salari no el Wall Street Journal 5400 bombas MK 84 y 5000 bombas MK 82 no guiadas 15000 bombas y 57000 proyectiles de artillería para en aviones de carga en la C-17 más de mil hombres han enviado Estados Unidos sus portaaviones están prácticamente están cubriendo el espacio aéreo para tratar de interferir los misiles iraníes 19.700 millones de dólares para matar a palestinos Andrés a libaneses esto es demencial con estos gringos mientras tanto Richardson dice que los comunistas no respetan a los demás la verdad que llama la atención realmente vamos a ver algunos matices de las potencias occidentales Juan Ramón la nota número 10 vamos a verla pero mantengamos el audio el audio abierto habla Netanyahu quien tiene una está teniendo una disputa con Macron a ver vamos a escuchar un toque a Netanyahu después de que Macron pide el embargo de armas y Netanyahu se indigna y eso dejemos el micrófono abierto por favor es la 10 dice que todos los países civilizados deben estar del lado de Macron y que ahora Macron se tomó el atrevimiento y otros líderes occidentales dice Juan Ramón se tomaron el atrevimiento de pedir un embargo contra Israel y que dice al final qué vergüenza qué vergüenza a ellos y Macron le responde y le dice che Netanyahu no te olvides que Israel fue una creación de las Naciones Unidas que ahora el ejército israelí está bombardeando y atacando en el Líbano y en esa disputa están Netanyahu le volvió a responder a Macron diciendo que Israel no era una creación de las Naciones Unidas sino una victoria del ejército israelí contra los árabes así que la cosa tiene sus cortos circuitos ahí Pedro Sánchez se pronunció en la misma línea que Macron y ahora vamos a ver un elemento más desde Londres donde también el primer ministro tiene un matiz con respecto a Israel imagínate que si estos líderes de Francia de España y de Inglaterra están criticando a Netanyahu es porque realmente el genocidio que están cometiendo porque Israel es uno de sus aliados históricos y es aliado por supuesto como sabemos de Estados Unidos y si lo están criticando es porque está sucediendo algo muy grave vamos a escuchar un pequeño reporte de France Press con la reportera valga la redundancia desde Londres en la nota número 11 con pocos días en el cargo el primer ministro Key Starmer suspendió 30 contratos de ventas de armas a Israel descongeló 28 millones de dólares de ayuda británica para la agencia de la ONU que asiste a la comunidad palestina y no vetará una eventual captura por parte de la Corte Penal Internacional del premier israelí Benjamín Netanyahu Bueno Juan Ramón ahí se mueve en una fichita y me parece que tenemos que hacer una apelación a la movilización popular como siempre porque mientras los pueblos tomen conciencia salgan a manifestarse sabemos que el tema de Palestina está influyendo mucho en la campaña y está afectando a los demócratas en Estados Unidos y el primer ministro británico está haciendo una lectura que es laborista está haciendo una lectura de lo que está pasando y de los miles de personas que han salido en innumerables oportunidades a manifestarse por las calles de Londres y me parece que por supuesto que aunque parezca que no que todo se cocina entre una clase y una élite política global la movilización popular tiene un peso y tiene un peso muy importante y fundamental porque si las personas están en la calle indignadas los gobernantes no pueden hacerse los distraídos porque tienen que revalidarse con el voto popular sí mira en el próximo capítulo de esta escalada genocida yo creo que la vamos a ver el 6 de noviembre Andrés después de las elecciones en Estados Unidos yo creo que vamos a ver ahí de algún modo ¿no? una línea más clara de lo que quiere Estados Unidos en el Medio Oriente entre tanto Estados Unidos e Israel se están guardando la respuesta en el cierto militar contra Irán y entonces vamos a ver de qué tamaño y qué efectos va a provocar esa respuesta y a partir de eso es posible que se abra otro capítulo distinto de este conflicto no entre Israel y los países vecinos e Irán yo de alguna manera me apunto a la teoría del compañero Zamora sino de Estados Unidos contra Irán entonces y ahí ojo hay que poner un poquito de atención Andrés la vicepresidenta Kamala ha hecho dos declaraciones esta semana la presidenta Kamala Harris la primera que ha bendecido el asesinato selectivo de uno de los líderes más importantes de Hezbollah creyendo que al asesinarlo a ese dirigente van a mejorar las condiciones de la negociación para una tregua y para la liberación de los prisioneros israelíes cosa que hasta ahora no hay ninguna señal y la segunda declaración que a mí me aterra es que la vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que se va a distanciar de las decisiones que ha estado tomando su jefe político el presidente Biden en los últimos años yo no sé qué significarán en términos prácticos estas declaraciones se me paran los pelos ¿no? sabiendo que está pendiente esta retaliación militar Washington Tel Aviv contra Irán bueno mientras tanto en lo interno y vamos a ver una última nota la 14 entre medio de lo que usted dice Juan Ramón Kamala Harris es tratada como una peligrosa comunista por el partido republicano para que veamos el delirio en el que vivimos veamos un pequeño reporte la 14 por favor la campaña en Estados Unidos y el papel de Elon Musk a un lado el hombre más rico del mundo el magnate que sueña con conquistar Marte el dueño de una de las redes sociales más influyentes al otro el hombre que dice que volverá a hacer grande Estados Unidos expresidente que habló de fraude en las últimas presidenciales después sus partidarios asaltaron el Capitolio ahora las elecciones de noviembre juntan sus caminos salvó la libertad de expresión creó tantas cosas maravillosas dijo de él el expresidente en un mitin que compartieron en Pensilvania Musk está enfrascado en una ardua tarea lograr la victoria del candidato republicano para ello no escatima medios en los últimos tres meses ha donado a su campaña nada menos que 75 millones de dólares tuvimos un presidente incapaz de subir un tramo de escaleras y otro que estaba levantando el puño tras recibir un disparo su otro gran aliado es X la red social que compró hace más de un año donde amplifica su mensaje y lanza tweets contra Kamala Harris jura ser una dictadora comunista desde el primer día mensaje acompañado de una imagen de la vicepresidenta estadounidense creada con inteligencia artificial pero eso no es todo Trump quiere al dueño de Tesla en su equipo si vuelve a ser presidente pretende que aplique reformas y recortes drásticos en la administración norteamericana con las encuestas muy ajustadas está por ver si la alianza se materializa en una vuelta de Trump a la Casa Blanca los estadounidenses tienen la última palabra bien compleja está la cosa para mí la red X es una plataforma nazifascista llevada adelante por este Elon Musk que pone a Kamala Harris como una dictadora comunista en el marco de la campaña en Estados Unidos está bien compleja la situación para para Estados Unidos y para todos nosotros que estamos inmersos en esta batalla cultural con esas plataformas que manejan estos dementes como Elon Musk con tanto poder y tanto dinero me parece que tenemos mucho trabajo por hacer y muchas cosas para pensar Juan Ramón así es querido Andrés el destino de la humanidad está cada vez más asediado por esta por estos locos sueltos que viven amparados en la democracia norteamericana y me temo que cada vez más nos acercamos a los últimos minutos de la medianoche así que estamos 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 en eso recordándolo a Chomsky dice que cada vez se acerca esa medianoche trágica para la humanidad no sé si ya nos acercamos demasiado o estamos a punto del estallido pero pero entonces cerramos la puerta y el último ¿qué hacemos? no me diga eso Andrés hasta que llegue la medianoche compañero si no nuestra pelea no tendrá mucho valor así que un gran abrazo bueno yo me quedo me quedo acá en Uruguay y conversando además por lo menos si puedo conversar llegamos bien si yo tengo que ir a cargar combustible así que me tengo 48 horas para ir a hacer cola gracias Andrés un gran abrazote y nos vemos la próxima semana y gracias a nuestra amable teleaudiencia que nos tolera domingo a domingo un gran abrazo para todos que nos tolera y nos tolera ¡Suscríbete al canal!